El programa de Buena Salud aquí en Radio Capital, soy el Dr. Dante Nicho en la conducción del programa. Un gusto, realmente estoy. Me siento contento cuando estoy con ustedes aquí en Radio Capital. Y hoy día en un nuevo horario, a las 7 de la mañana, de 7 a 9, los días domingo. Usted puede sintonizarnos en Radio Capital o también en Capital TV o en la web también. Estamos en www.capital.pe ¿Cómo afectan el exceso de trabajo? ¿Usted cree que afecta en la relación de pareja? Por ahí escuchamos una declaración de una persona que dijo, bueno, lo dejé a mi pareja o mi esposo, lo estoy dejando porque trabaja mucho y tiene mucho trabajo y no tiene tiempo para mí. Así que mejor lo dejo. ¿Puede suceder eso? ¿Qué opinan ustedes? Estamos en el 212-5353. El exceso de trabajo puede deteriorar una relación de pareja, una relación de familia o también de repente me olvido de los niños. Hemos invitado a la psicóloga Jennifer Cortés. Está con nosotros. Jennifer, qué gusto de tenerte aquí en Radio Capital. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muchas gracias. Jennifer, ¿Puede suceder eso? Que mi pareja me diga, ¿sabes qué? Como tú te dedicas al trabajo y le dedicas mucho tiempo a tu trabajo y no me dedicas tiempo a mí, bueno, ¿sabes qué? La relación se terminó y nos vamos. Dejamos ahí todo y cada uno por su lado. Tú con tu trabajo. Yo he escuchado algo así. Tú con tu trabajo y ya yo veré lo que hago. ¿Sucede? Bueno, vamos a entender primero qué cosa es el trabajo, ¿no? De hecho, el trabajo es una actividad de competencia para el ser humano, donde se desarrollan diferentes habilidades. Pero esta es solamente una esfera de las tantas que nosotros tenemos en nuestras vidas. El trabajo es un aspecto. La relación de pareja es otro. Llámense otros como los amigos, los recreativos, los desmobiliarios y demás, ¿verdad? Entonces, el hecho de que nosotros a veces estemos en la posibilidad o en la capacidad de decir, por tal motivo yo me separo o tomo tal decisión, inmiscuyendo un área en otra. Como el trabajo. Exacto. Exacto. Es muchas veces mal tomado, mal interpretado, porque finalmente se están mezclando dos rubros, dos áreas, dos ámbitos de nuestra vida. Entonces, ahí es importante un poco que la persona, finalmente, ambas partes, si estamos hablando de una pareja, sepan discernir cuáles son los aspectos de su vida que están afectando. Lo cual principalmente está afectando en su vida hoy por hoy, ¿no? Entonces, ¿qué me está afectando? El cómo eres tú directamente conmigo en la intimidad o, finalmente, el que tú trabajes y tengas horas bastante recargadas y no me des el espacio que a mí me gustaría como pareja, ¿no? Jennifer, tú acabas de decir una cosa muy, muy cierta. Cada vez los trabajos son más competitivos. Y si tú no compites y no estás al ritmo de la competencia laboral, pierdes el trabajo. Y entonces, ojo, por eso yo quiero, tú sabes mucho de salud, de parejas, de la salud mental, y entonces quiero, a ver, busquemos una alternativa o una explicación, porque, está bien, te dedico si quieres todo el tiempo del mundo, pero no trabajo. O no trabajo, o mi jefe dice, ¿sabes qué? Oye, al contrario, tú te dedicas a tu familia y a tu trabajo nada, o muy poquito, entonces mejor, ¿sabes qué? Cuento con otra persona. Entonces, te encuentras entre la espada y la pared de esta situación, que yo sé lo bien lo que acabas de explicar, es que tal vez sea este el disimulo, o digamos la razón, o la gota que derramó el vaso, y que pareciera ser la causa de la separación, o del problema familiar, más no lo principal. Correcto, en apariencia, ¿no? Es lo que uno a veces ve por encima. Cuando uno está dentro de un problema, si hablamos de relaciones de pareja, cuando uno está en un problema de pareja, muchas veces ve pretextos aparentes. A un pretexto, como dices tú bien. Exacto, razones, motivos o pretextos aparentes de lo que podría haberme estado afectando, pero finalmente no es esto, porque yo cuando conocí a mi pareja probablemente tenía otras actividades, también trabajaba, estudiaba, se preparaba, ¿verdad? Lo que hace diferente es la relación de pareja que está teniendo de forma interna, de qué manera está sobrellevando sus hábitos, porque hay que entender que ambos, por lo general hoy en día, ambos, tanto el varón como la dama, dentro de una relación, pues trabajan. Todos trabajamos, ¿no? La pareja de jóvenes, ya no como antes, mamá dedicó su vida a la casa y a criar a los niños, en mi caso, ¿no? Mi mamá, pero hoy día yo no veo una pareja así, los dos salen a trabajar temprano, los dos hacen labores de casa, bueno, se reparten el trabajo, bueno, parte de la vida moderna ha cambiado eso, ¿no? Y entonces el trabajo, yo no sé si puede ser, como tú bien dices, un pretexto. ¿Qué dicen ustedes? A ver, ¿qué pasa usted? Le ha dicho a su pareja, oye, trabaja demasiado y me dedica poco tiempo, ¿y qué contestamos? ¿Qué le parece si conversamos? Estoy con la psicóloga Jennifer Cortés y estamos hablando cómo afecta el exceso de trabajo en la familia, en la relación de pareja y también con los hijos, seguro que afecta. 212-5353, 212-5353, central de Radio Capital. ¿Cómo le ha pasado a usted? Hay un, este, escuchamos en una de las noticias, digamos un poquito de la, de las cuestiones sociales, de la sociedad de Lima, en la cual, pues, la dama ha salido declarando, bueno, me alejo de mi esposo, porque yo no sabía que mi esposo iba a trabajar tanto, en este caso de la municipalidad, y me, y lo dejo porque realmente ya no me dedica tiempo. Me parece muy ligero, ¿no? Sí, de hecho es un comentario bastante abierto, ¿no? Habría que explorar qué es lo que hay detrás. Claro, debe haber otras cosas. De todas maneras. Ahora, hay que entender que siempre para el ser humano es saludable, así como que trabaje también que se dé sus momentos de recreación. Claro, claro, claro. Entonces, parte de esos momentos recreativos pueden ser compartidos, también si hablamos de pareja, ¿no? Eh, decida trabajar de, en mi jornada, no sé, de pronto de seis, ocho horas, diez horas, dependiendo de la jornada laboral diaria, exacto, y fuera de ello, ¿qué es lo que yo hago? Si estamos hablando de un tema de pareja este, incluyo dentro de mi, dentro de mi área recreativa, dentro de este espacio de descanso para mí, eh, deseo compartirlo contigo, no deseo. Entonces, ahí es donde está la diferencia de pronto, ¿no? Un comentario así puede haber sido tomado a la ligera, pero de pronto puede tener algo más de fondo. Claro, puede haber un fondo. Pero sería interesante que todos que trabajamos, eh, miramos el tiempo, podamos medir el tiempo, y diramos, digamos, dentro de la proporción adecuada, o dentro de la proporción, dedicar tiempo para la familia, ver cómo están los chicos, lógico, me canso, llego cansado, ¿cierto? Pero también ver si los chicos hicieron la tarea, no recargarle solamente a un miembro de la pareja, de la familia, eh, la responsabilidad, asumirla también. Correcto. No, porque también, no, llego cansado del trabajo y no quiero saber nada de nada. Me parece que tampoco no es lo más adecuado. Vamos a ver qué dicen nuestros amigos. Estamos en el 212-5353. ¿Ustedes creen que el exceso de trabajo puede causar una ruptura de pareja, puede causar problemas a la familia? ¿Le ha sucedido a usted, señor, señora? 212-5353, Central de Radio Capital. Estoy con la psicóloga Jennifer Cortés hablando sobre este tema. Sí, pues vivimos en un mundo muy, muy rápido, ¿no? Ahí tenemos llamadas de nuestros amigos que dicen, aló, muy buenos días. Aló. Bueno, tenga usted muy buenos días. ¿Cuál es su nombre y de dónde nos llama? Mi nombre es César, de acá de Lince. De Lince. ¿Qué opinas sobre esto? No, Amadín, quería preguntarle a la doctora qué es lo que se podría hacer. Seré lo más sucinto posible. Por favor. Yo también salgo temprano a trabajar, a las siete de la mañana más o menos, y ella cocina en la mañana y se va más o menos a las nueve al trabajo y regreso. Termina hasta las cuatro y media, cinco. Ajá. Incluso yo la recojo y todo eso, pero las relaciones sexuales en nosotros no pasan de uno por semana y a veces no hay ninguno. Ajá. Entonces, espero un día sábado que descansa, como ayer para ser exacto, pero no sé, o sea, se le van las ganas, me piensa que me duele acá, que me duele en el vientre, o sea, me busco un pretexto donde hemos estado solos todo el día como para tener la libertad de tener una relación sexual, pero no se dio. Ajá. Así de siempre, no se dio, o sea. ¿Y tienen mucho tiempo juntos ustedes? Sí, bueno, convivimos seis años. Seis años, ¿no? Es una... ¿Y se conoce? ¿Siempre fue así? Eh... ¿O ha habido algo que esté...? No, 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 la verdad, la verdad que por lo que ella me comentó, ella ha tenido poca actividad sexual. Ajá, claro, claro. Que ha trabajado en España, pues se ha venido al Perú, etcétera. Correcto. Pero todas las circunstancias es, ay, estoy cansado. O sea, cuando yo me puse estoy cansado, me dice, ¿sabes qué? Acá hoy día no hay nada. Claro. Bueno, es una forma muy disimulada de decirle, hoy día no vamos a estar juntos. Correcto. Correcto. Vamos a preguntarle a la... Sí, gracias. Gracias por llamar y estar en sintonía de Radio Capital. Mi estimada Jennifer, es una cosa que no es poco común, lo hemos escuchado, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando con esta pareja que ya tienen seis años de convivencia y empiezan a perder las ganas de compartir junto esta intimidad y muchas veces dice, es por el trabajo. Es que llego cansada del trabajo o cansado también del trabajo y ya no quiero estar con mi pareja. ¿Qué está sucediendo ahí? Sí. Vamos a entender que hay un par de situaciones que puedan suceder, ¿no? De forma genérica, un poco por el caso que nos comparte César. Uno es que la rutina laboral diaria agota. Correcto. Claramente ha dicho que se levantan tempranísimo, de pronto ella prepara los alimentos, se van a trabajar y la recoge. La recoge y es una actividad del día a día y eso a veces agota, definitivamente a todos nos agota. Mata el amor, el cariño, esa pasión, mata la rutina. Por supuesto que sí. La rutina es un causal de eso. Por supuesto que sí. Y acá hay otro elemento más sobre el cual es importante platicar cuando se habla de problemas disfuncionales dentro de una pareja, sobre la intimidad. Sí, sí, lo dijo muy claramente. Compartiendo. Las mujeres, las damas y los caballeros funcionamos psicológicamente de formas muy diferentes, muy distintas. Y cuando se trata... Los estímulos son distintos. Distintos completamente. Los caballeros son mucho más visuales, más inmediatos. De pronto las mujeres somos más progresivas, vamos de menos a más. Y somos mucho más afectivas. Entonces, esto quiere decir que las mujeres tendemos a buscar mucho el alarde, el galanteo, nos gusta hacer... Ese preludio que hay, ¿no? Exacto, así es. Nos gusta mucho. Imagínate ahora, sumemos estos dos componentes, estas dos razones de las cuales estamos hablando. Rutina menos cortejo. Ya, o sea, nos gana la rutina diaria, el día a día nos gana y tampoco le pongo el interés de repente cortejar. Mira, que todos los seres vivos casi cortejamos, ¿no? Así es. Para aparearse. Así es. Entonces, sí, tienes toda la razón, ¿no? Así es. Ese es por el lado... De pronto viéndolo desde el lado masculino, pero viéndolo desde el lado femenino... Ahora vamos para el lado femenino. También es importante ver que de pronto si el caballero, el varón, en este caso, es mucho más visual, es importante también que así como el varón tiene su papel un poco en cortejar y ser efectivamente llenar un poco de detalles también a su pareja, es importante que la mujer visualmente o auditivamente también sienta lleno por parte de su pareja. Claro, o sea, también que se muestre la dama, pues es lógico, de repente llego y está, como dice, con su buzo, mata pasiones y mata una pasión. Puede ser, puede ser, puede ser. Vamos a seguir conversándolo. Hacemos una breve pausa y vamos a continuar con este tema muy interesante. ¿Qué opina usted? ¿El exceso de trabajo puede derrotar a la pareja, a la familia en sí? Y vamos a conversar los 212-5353. Estoy con la psicóloga Jennifer Cortés y estamos hablando de un tema sumamente interesante. Soy el doctor Dante Nicho, regresamos en breve momento. Chiquita la pausa. El concepto le daba de su padre. Pasaron los años y entonces que en el 2010 yo noté que mi esposo cambió. Yo le decía, ¿por qué ya los chicos ya están mayores? Quédate más tiempo en la casa. Ya que no le has dedicado tantos años a mis dos hijos, quédate ahora que ya están jóvenes, dedícanos más tiempo. ¿Tú le pediste eso? Tengo trabajo, tengo trabajo, tengo que aprovechar que tengo fuerza para sacar a los chicos de la escuela. Bueno, sí, sí, eso a veces lo hacemos, ¿no? Sí, cuando yo hace tres años le suplicaba, hasta le lloraba, quédate, por favor quédate con nosotros, yo te necesito, ya estamos mayores. Mis hijos son profesionales, gracias a Dios terminaron su carrera, son unos excelentes muchachos. Y él siempre que tengo trabajo, tengo trabajo. Primerito me ofreció que cuando ya mis hijos eran profesionales se dedicaba a mí, acá a la casa. Pero no, no cumplió. Ok, ok. No, yo soy franca en decirle que yo me sentía sola tantos años. Sí. Comencé a salir con unas amigas y vi otras cosas, ¿no? Y no faltó alguien por ahí que tuvo una amistad. Claro. Y de repente, no hay justificación para esto. Claro. Pero yo atendía esa conversación. Me ofrecieron tantas cosas y vi en realidad lo que una mujer necesita. Que aparte del dinero, el amor, el cariño, la atención, sobre todo que lo escuchen. Eso acabas de decir algo y que lo escuchen todos los varones. Todos los varones debemos escuchar eso. Por favor, lo que tú dices, ¿qué es lo que necesita y qué es lo que quiere una mujer? Dino, tú mismo. La atención, la comunicación, sobre todo. Yo me sentía totalmente sola. Claro. Bueno, conocí a una persona excelente, muy buena, francamente que me encariñé. Ya cuando mi esposo venía, yo le quería decir la verdad, pero me detenía por los muchachos. Ya ha pasado seis meses que yo conocí a esa persona que ya estaba no saliendo y mi esposo me descubrió. Me descubrió, doctor. Entonces, que hubo un problema tremendo. Hace tres años ha sido eso. Yo con la cabeza agacha. Lo único que le decía, yo te supliqué que te quedaras en la casa, que me dedicaras a mí. Mis hijos son profesionales. Y tú, el trabajo, el trabajo. Le pedí mil perdones, pero la relación ya no siguió. Terminé con esa persona que me dedicó tanto y me ofrecía muchas cosas. Terminé y ya empecé, pero no una relación íntima con mi pareja, no, sino como papá. Claro. Porque ya no es lo mismo. Doctor, hace tres años yo lo descubrí a él. A él lo descubrí que él seguía viajando, viajando cuando me dieron una llamada. Ajá. Y me dijeron, tu marido es así, 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 y tiene un amante. Hace diez años, donde él se iba a trabajar porque él trabaja en la selva, en Ayacucho, en varias provincias, pero la amante la tenía en Iquitos. Correcto. Yo me fui a Iquitos porque yo siempre andaba con la cabeza gacha. No le hacía problemas, ni él me hacía problemas, pero yo siempre con la cabeza gacha por lo que yo había cometido. Claro. Me fui a Iquitos, descubrí la verdad. Descubrí la verdad. Todos me contaron, la conocí a la mujer, a la familia, a todos. Y me dijeron que era cierto que mi esposo tenía una relación allá de diez años. Le había construido una casa. O sea, llevaba... Ya, tenía otro hogar. Otra, sí, pero no tiene hijos. Ajá. Vamos a cortarlo ahí. Te hemos entendido bien. Discúlpame que lo corte, sino porque el horario tenemos que cumplir. Y quiero la opinión de Jennifer, que es psicóloga, sobre este caso. ¿Qué opinas, Jennifer? Una opinión cortita para poder... Gracias. Bueno, definitivamente acá hay un tema de una relación que hoy en día llamamos tóxica, ¿verdad? Es una relación que se ha estado desde hace mucho tiempo, aparentemente, no sabemos con precisión, pero desde hace mucho tiempo se ha estado lastimando. Finalmente ha desembocado en una ruptura bastante dolorosa, bastante entorpecida, de donde, pues, los hijos, finalmente los familiares, o quienes están cercanos a ellos, a los protagonistas de esta relación, se han visto también seguro lastimados de una u otra forma. Cuando las rupturas se dan, finalmente parte de decisión de ambos, o una de dos, o partimos, partimos, finalmente cada uno va y continúa su vida, o podemos conciliar, ¿no? Correcto. Creo que nos queda clarito de que el decir que el exceso de trabajo malogra mi relación realmente es un disimulo, es una forma de cómo justificar algo que es más profundo. Así es. Porque acá lo acabamos de graficar, nuestra amiga de Surco lo acaba de graficar totalmente. Exactamente. Él ya tenía una relación de 10 años con otra persona, y por eso es que el trabajo, o se sentía cansado, o no quería compartir con su familia. Exacto. Quiero agradecer mucho, gracias, Jennifer Cortés, psicóloga. ¿Dónde te ubican? ¿Tienes un fanpage? Sí, claro que sí, me pueden ubicar en mi fanpage PSICORTES por Facebook y PSI.CORTES por Instagram, o a mi número 985-835610. Muy bien, gracias. Llegamos al final de nuestro programa. Estamos llegando al final del programa, y yo muy feliz y muy contento de haber compartido esta mañana, muy tempranito, con todos ustedes. Gracias a Radio Capital. ¿Quién viene? ¿Quién viene en esta linda programación de Radio Capital? ¿Viene la MISKI? ¡Sí! ¡Música hermoso! Un abrazo para todos, gracias a la producción, gracias. Gracias a todos por permitirnos compartir esta linda mañana con todos. Gracias a los de TV también. Un abrazo. Nos vemos el... ¿Domingo? Sí, pues, el próximo domingo. Domingo, de 7 a 9, buena salud. Un abrazo. Nos vemos. Que tengan una mañana y un día saludable.